¿Tu inglés no va más allá de córner y penalti? Este episodio de Marca Daily es patrocinado por Babbel, la aplicación para aprender idiomas diseñada por especialistas. Empieza hoy y aprende inglés for real. Diguinho, esta jugadora de vóley es la sensación de OnlyFans. De todas las jugadoras profesionales del mundo, ella es la que tiene más seguidores. ¡Key Alves! Es Key Alves, en el programa de televisión brasileño La Noite, con Danilo Gentili, que se emite en la cadena SBT. Alves es una de las jugadoras de vóleybol más seguidas del mundo en Instagram y desde hace varios meses publica contenido en OnlyFans, una web para adultos. La brasileña ha reconocido que gana 50 veces más con este tipo de plataformas que con el vóley. OnlyFans, dice, es su mayor ingreso. Elis Christie también ha recurrido a OnlyFans. Ella necesita dinero para financiar su participación en los Juegos Olímpicos de invierno de 2026. Cada vez son más los deportistas y las deportistas que recurren a estas plataformas. ¿Evolución o problema? Soy Sergio F. Núñez, es lunes 24 de abril de 2023 y hoy, en Marca Daily, ser estrella en OnlyFans para poder ir a los Juegos Olímpicos. Marca Daily Nunca ha sido fácil ser deportista en una disciplina minoritaria y poder competir en igualdad de condiciones que el resto. Faltan sponsors y oportunidades para estar y para crecer. Tampoco los hay para todos. El 16 de diciembre de 1999 conseguí batir el récord del cruce al estrecho. Antes eran los neoprenos de David Meca llenos de publicidad, los protagonistas para la búsqueda de financiación. Y ahora, con la aparición de las redes sociales, muchos y muchas habían recurrido a ellas para encontrar financiación alternativa, financiación para subsistir, viviendo y dedicándose a lo que más les gusta y consiguiendo ingresos extra para poder llegar a final de mes y tener la cabeza centrada en sus récords y sus posibilidades. Ahora, Instagram al margen aparece OnlyFans, una plataforma para adultos que funciona a través de suscripción y en la que se publica contenido en privado. ¿Podríamos definirla así? OnlyFans, por definición, es una web sin censuras para adultos. Eso no significa que todo lo que se publique en esa web tenga que ser de contenido erótico, pornográfico o íntimo. Hay gente que lo mismo hay en esa web, ofrece tutoriales o entrenamientos. Lo mismo, por un precio de 30 euros al mes, la gente se subvenciona esa página y consigue esos contenidos que les ofrecen esos personajes a los que quieren seguir. Él es Enrique Corbella, periodista de marca, que va a ayudarme a entender cómo funciona OnlyFans y por qué están recurriendo a ella cada vez más deportistas. En los últimos tiempos, por las circunstancias y la evolución del deporte y la sociedad, los deportistas y las deportistas se han visto obligadas a buscar vías alternativas y de financiación más allá de lo que pueden ser sus propios ingresos por resultados deportivos. La vía que ha aparecido en los últimos tiempos, primero fueron las redes sociales, tipo Instagram, por ejemplo, con el tema que visibiliza los patrocinios. Y en los últimos tiempos han aparecido webs de índole privada en las que ellos pueden conseguir ingresos de forma directa por los contenidos que publican. Empezábamos este episodio de Marca Daily escuchando a Key Alves, jugadora de volei, y reconocer que gana 50 veces más utilizando OnlyFans y plataformas similares que practicando su deporte. ¿Esto es algo habitual, Corbella? Los ingresos que consiguen en OnlyFans los deportistas, algunos deportistas, especialmente mujeres, están siendo mucho más altos que los que logran por su dedicación al deporte. Por ejemplo, Liz Kanbacher, que es una de las mejores jugadoras del baloncesto, ingresa más de 1,5 millones por sus contenidos en OnlyFans, cuando lo mismo por jugar en la NBA femenina gana 200.000 dólares. Para eso no es un ejemplo muy claro, Paige Van Son, que es una luchadora de la UFC, que ya mismo dijo que ganaba mucho más dinero desnudándose en OnlyFans que peleando. Entonces, ella ha decidido aparcar un poco los guantes por dedicarse a publicar ese tipo de contenidos. Con el pasar de los meses y estar cada vez más cerca a los Juegos Olímpicos de París 2024, muchos son los ejemplos de deportistas que están abriéndose camino en busca de financiación para poder acudir a la cita olímpica. Tenemos que comprender que no es igual de fácil, entiéndeme, ir a unos Juegos, un Mundial o un Europeo, si tu deporte es el baloncesto o el fútbol, por ejemplo, donde la potencia y las posibilidades de la federación son casi infinitas, que si te dedicas a un deporte minoritario, ahí es donde se abre la brecha y donde se hace fundamental la búsqueda de alternativas de financiación. Ha sido noticia porque dos atletas olímpicas han contado que ya se han dado de alta en OnlyFans para conseguir la financiación que necesitan para conseguir a los siguientes Juegos Olímpicos. Son Arisa Newman y Alexandra Ianculescu. Son dos mujeres que han sido olímpicas y ellas cuentan que publican en OnlyFans lo que ellas quieren y lo que les apetece para que sus seguidores paguen 30 euros al mes o 40 euros al mes por ver lo que publican. Por ejemplo, una publica entrenamientos, otra publica fotos en bikini, como dice Alicia Newman, ¿no? Ella se debe a lo que le pide la gente. Entonces, si su público quiere fotos en bikini, fotos en bikini. Que piden otras cosas, es su decisión aceptar esas cosas o no. Patrocinado por Babbel, la aplicación para aprender idiomas con tecnología de reconocimiento de voz que te ayudará a mejorar tu pronunciación. Uno de los deportistas españoles que sabe y mucho de cómo buscarse la vida y encontrar patrocinios para ganarse un hueco en el mundo de un deporte minoritario es Ander Mirambel. Pues ahí tenemos el trineo de Ander Mirambel. El español de 25 años, y el decésimo segundo en la general. Ander Mirambel participó en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, Sogi 2014 y en los de Pionhan 2018. Se convirtió de esa manera en el primer olímpico español de este deporte. Hola Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio. ¿Ha sido lo más complejo de tu carrera la búsqueda de patrocino y financiación? Bueno, la parte más débil que he tenido como deportista siempre ha sido encontrar sponsors, encontrar recursos fuera de lo que es la federación. Yo cuando empecé no existía la Federación Española de Deportes de Hielo. Se creó a continuación y hasta al cabo de dos o tres años, cuando demostré que podía estar en la Copa del Mundo, empezaron a pagar los viajes, luego la Internacional puso un entrenador. Así que los primeros dos o tres años fueron complicados en la búsqueda de sponsors, patrocinio. Y antes el patrocinio era más imagen, ¿no? ¿Cuánto tiempo estar en televisión o en el periódico? Tanto de pago. Ahora el patrocinio ha cambiado y es un patrocinio para mí 3,65, ¿no? Que tienes que ofrecer muchas otras cosas durante todos los días del año. ¿Afecta al ánimo y a la concentración del deportista, de ti, en tu caso, el tener que estar día a día buscando financiación y peleando para poder competir? Pues la verdad es que no recuerdo si me practicó una competición. Posiblemente sí, pero más que competición lo que me perdí fue concentraciones. Es decir, en nuestro deporte ir o no a una competición es importante, sobre todo si es el año olímpico. En eso he tenido suerte y no me he perdido, pero sí que he dejado de hacer bajadas porque no tenía presupuesto. Y en un deporte donde solo puedes entrenar de octubre a noviembre es mucho más importante estar una semana entrenando tres veces al día que no ir a una competición donde solo haces cuatro bajadas en una semana. Bajo tu experiencia y viendo cómo se está moviendo el deporte hacia redes sociales y plataformas para adultos para compartir contenido a cambio de una suscripción, ¿crees que hace falta un repensar el modelo, por decirlo de alguna manera, o que es cuestión de evolución y de nuevas herramientas al alcance de todos? La situación del deporte a nivel mundial está cambiando y cada vez más necesitamos que el deporte sea más protagonista y que se nos otorguen más herramientas para que nuestros deportistas luchen por sus sueños. Yo creo que ese tiene que ser uno de los objetivos de los gobiernos, ¿no? Y a mí me gustaría que en España tuviésemos más recursos para todos los deportistas. Es verdad que los que están en la elite necesitan recursos para luchar por las medallas, pero gente que lucha para ir a los Juegos Olímpicos tienen igual de mérito y de importancia, ¿no? Entonces hay que dar los recursos para conseguir cada objetivo. Contenido para adultos o no, el deportista necesita encontrar financiación privada para costear su participación en Juegos Olímpicos o Mundiales. El modelo, como dice Mirambel, es complejo y quizá necesita una vuelta, como siempre, eso sí, más allá de los focos. Gracias a Enrique Corbella y a Ander Mirambel por hacer posible este episodio de Marca Daily. Recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Mañana una nueva entrega del podcast diario de Marca. Recibe un abrazo de Sergio F. Núñez. Este episodio de Marca Daily es patrocinado por Babel, la aplicación para aprender idiomas diseñada por especialistas. Prueba una gran variedad de lecciones, juegos, podcasts y clases virtuales diseñadas para ayudarte a hablar un idioma con seguridad. Incluso puedes practicar durante la pausa del partido. Solo necesitas 15 minutos al día. Empieza con Babel hoy y aprende un idioma nuevo. ¡Suscríbete al canal!